Hola, raza hermosa de Templo Santa Muerte, Kansas. Les saluda su amiga Eva Moreno. Reciban bendiciones y muchos besos para todos y cada uno de ustedes. Recuerden, hoy es martes, martes del programa de radio. Los esperamos esta noche a partir de las 9 de la noche por nuestro programa, por Esprit, que es un programa de radio que, gracias a Dios, en la Santísima Muerte, está llegando a muchísimos países, señores. En verdad, estoy muy contenta y les doy muchísimas gracias a Dios y a mi Santísima Muerte y a sobre todo a ustedes por estar aquí con nosotros todos los martes, todos los viernes y martes acompañándonos. Y pues bueno, este martes vamos a estar hablando de hacer baños, sortilegios, hechizos y demás cosas para que acabes este año con el pie derecho, para que así como este año se va acabando, se va muriendo, pues se vayan acabando y se vayan muriendo tus malas suertes, tus enfermedades, tus tristezas, tus dolores, tus angustias. Hay que hacer los sortilegios necesarios para que se acabe todas tus brujerías, hechicerías, enfermedades, tristezas, desamores. Así como se acaba el año, se acabe todo eso junto con ellos. Y también pues cómo empezar el nuevo año 2016. Así que no te puedes perder otro programa este martes, primero de diciembre. Los espero a todos y cada uno de ustedes. A partir de las nueve de la noche, Templo del Centro de los Estados Unidos. Recuerden, por Spreaker, aquí les voy a dejar en enlace directo, para que no se pierdan nuestro programa de esta noche. Reciban saludos y bendiciones de todo el equipo de Templo Santa Muerte, Kansas Internacional. Así que, señores y señoras, los espero esta noche. Los reciban miles de bendiciones de parte de todo el equipo que conforma Templo Santa Muerte, Kansas Internacional, nos esperamos esta noche.